6 de julio del 2013 6 de la mañana con 12 minutos hora de México 13 horas con 12 minutos hora de Alemania Estamos en el poblado de Braunlage Lugar café, Braunlage Y aquí estamos viendo uno de los molinos de viento De agua que todavía hay, que todavía existen Más como atractivo turístico ya, pero está funcionando Estamos a la orilla de la calle No se vaya a pensar que estamos en un lugar aledaño Donde han sabido mezclar preciosamente Circuitos turísticos no convencionales Con la manera en que viven las personas Seguiremos informando